Las noches que soñamos y que te juramos ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Este ritmo de deslata hasta Siento yo de arriba de la nostalgia Viajando en la montaña de luz Llegué las piernas de luz Ojo de luz En el ron En el ron En el ron En el ron Este ritmo de deslata hasta Siento yo de arriba de la noche En el ron ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Las llamadas nos visitan por la noche ¿Dónde estás? Es un saludo que nos mataban a ver ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Las piernas nos visitan por la noche ¡Dónde estás! ¿Dónde estás? Un poco, un poco, un poco más cerca ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¡No me estás perdiendo! ¡Aquí está! ¡No me estás perdiendo! Como siempre me despido con la misión Y siempre te despegamos Es pecado No comprendo lo que ya he sido Y me pago atrás ¡El amor! ¡A mi corazón! ¡A mi corazón! ¡Fue el cuerpo! ¡Fue el cuerpo mío! ¡Fue el cuerpo divertido! ¡En el corazón! ¡Dónde está? ¡Apúrne arriba! ¡Dónde está! ¡Dónde está? Las llamadas, las discípulas del mar ¿Dónde están estos bravos que pasaban a ver? ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Las promesas que se apoya en ti ¿Dónde están? Los poderes no me refieren ¿Dónde están? Los cuerpos van a caer a despegar ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los poderes no me refieren ¿Dónde están? Los poderes no me refieren ¿Dónde están? Los poderes no me refieren Los poderes no me refieren En el corazón ¿Dónde están? Las promesas que se apoya en ti ¿Dónde están? Las llamadas, las discípulas del mar ¿Dónde están? Esos bravos que pasaban a ver ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Los poderes no me refieren ¿Dónde están? Los poderes no me refieren ¿Dónde están? Las promesas que se apoya en ti ¿Dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Listo La miación fue una señora ¡Gracias!